Entonces mencionamos que para realizar el pronóstico en las reservas internacionales netas, lo primero que debemos hacer es importar nuestra base de datos. Para ello debemos tener guardado previamente dónde está nuestra base de datos, usualmente en Excel. El siguiente punto que debemos hacer una vez que hemos importado nuestra base de datos es configurar nuestra serie de tiempo. ¿Qué significa configurar nuestra serie de tiempo? Significa darle el formato de serie de tiempo. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, si quiero ubicar dónde está mi archivo en Excel, lo voy a des... Debo seleccionar desde luego la ubicación de mi archivo en Excel. Debo seleccionar desde luego la ubicación de Excel. Solamente la ubicación. Inclusive puedo copiar la función de leer en Excel. Y solamente copio este código. Después ponemos Cancel. Es importante, aquí lo más importante es importar la base de datos, porque desde luego si no importamos correctamente la base de datos, no vamos a poder realizar ningún análisis econométrico. Entonces tenemos nuestra serie, ya hemos configurado nuestra serie de tiempo. Y el siguiente punto, el siguiente punto es instalar paquetería y librería que nos permita realizar gráficos estéticos. Por ejemplo, tenemos la librería GGplot2 y tenemos la librería ColorSpace. Entonces estas dos librerías nos permiten realizar gráficos estéticos. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico alternativo en el cual tengo la trayectoria de las reservas internacionales netas, que es el color que está con color celeste. Y de igual manera también tengo una trayectoria media esperada, de cual debería ser su rumbo, y también una respectiva banda de confianza. Otro punto importante es que también podemos instalar paqueterías y librerías que nos permiten identificar lo que son valores máximos. Y también podemos instalar paqueterías y librerías. Son valores máximos, lo que son valores mínimos y lo que son puntos de quiebre. Por otra parte, también podemos graficar una variable inclusive como si fuera un área. Una vez que hemos realizado las gráficas respectivas, lo siguiente que realizamos es hacer la desestacionalización de la serie. Usualmente las series que son mensuales o que son trimestrales tienen un problema, usualmente, no siempre. Tienen un problema de estacionalidad. Entonces, por lo tanto, debemos instalar la paquetería y librería correspondiente. En este caso, la paquetería y librería es la paquetería SISOM. Y de forma seguida, otra paquetería que nos permite identificar el mejor modelo Arima de manera automática es la paquetería SISOM. Esta paquetería SISOM. SISOM nos ofrece, por ejemplo, acá estamos visualizando lo que es la serie original y lo que es la serie ajustada estacionalmente. Entonces, tiene un comportamiento bastante similar, lo cual sugeriría que no existiría mucha diferencia entre la serie original y la serie ajustada estacionalmente. Por otra parte, el modelo Arima automático nos sugiere un modelo 0-2-1. ¿Qué significa 0-2-1? 0-2-1 significa un modelo en el cual no existe término autoregresivo. Existe dos diferencias, es decir, la variable es integrada de orden 2 para que sean las reservas internacionales neta estacionarias. Y el modelo sugiere también la presencia de un término de media móvil. De forma automática, se sugiere la inclusión de una variable de impulso para corregir problemas de normalidad en la distribución de los errores. Y esta variable de impulso corresponde al mes de noviembre del 2017. Por otra parte, la prueba de hipótesis de normalidad en la distribución de los residuos, la prueba de Shapiro, la probabilidad es mayor que el 5 y el 10% porque no nos refleja. De igual manera, la prueba de LUMBOX también los coeficientes o los residuos de autocorrelación son estadísticamente iguales a 0. Por lo tanto, pasan estas dos pruebas y esto nos sugiere el modelo Arima correspondiente. Otro punto también es que esta paquetería Seasonal View nos permite realizar un pronóstico en 12 meses hacia adelante. Es decir, si nuestra última observación es a octubre del 2018, podríamos predecir hasta octubre del 2019. De hecho, por ejemplo, en el pronóstico, en el escenario central, nos sugiere que el valor al octubre del 2019, el valor máximo, el valor central, está alrededor de los 6.000 millones de dólares y el valor mínimo, por otra parte, estaría alrededor de los 3.200 millones de dólares. Entonces, con esta paquetería y librería nos sugiere una variable de impulso para corregir el problema de la no normalidad. En los datos. Por otra parte, acorde a la metodología de Vox-Yenking. Acorde a la metodología de Vox-Yenking. También tenemos que realizar los cuatro pasos. El primer paso es el paso de diagnóstico, en el cual a través de correlogramas, función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial, vamos a poder apreciar si una serie es estacionaria en niveles, en primera diferencia o en segunda diferencia. Luego, para ello, debemos estimar el mejor modelo ARIMA correspondiente. Que es el paso de la estimación. Si tenemos problemas de normalidad, debemos incluir una variable de impulso y una vez que tengamos el mejor modelo ARIMA, debemos verificar que la prueba LUMBOX tenga coeficientes de autocorrelación estadísticamente iguales a cero. Y una vez que hemos verificado que tengamos el mejor modelo ARIMA pertinente, por lo tanto, por lo tanto, podemos hacer nuestro gráfico de pronóstico. Y, por lo tanto, podemos realizar nuestro gráfico de abanicos fanchats. En este caso, lo primero que hacemos es estimar el mejor modelo, que ya lo hemos visto con la paquetería Seasonal View. Y, en este modelo, vamos a ver que tenemos problemas con normalidad en la distribución de los errores. Entonces, el siguiente paso que realizamos es crear o configurar una variable dicotómica o una variable de impulso que nos va a permitir corregir el problema de la normalidad. Una vez que creamos esta variable de impulso, estimamos nuestro segundo modelo ARIMA, en el cual, desde luego, verificamos de que los residuos tienen una distribución normal. Y también verificamos de que los coeficientes de autocorrelación estadísticamente son iguales a cero. Con la prueba LUMBOX, siempre debemos verificar de que el P-VALUE, o la probabilidad, es mayor que el 5% y es mayor que el 10% respectivamente. Esta es la prueba de fuego, en la cual nos dice, esta prueba LUMBOX, o BOXLUM, evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes de autocorrelación son estadísticamente iguales a cero. Y finalmente, con esto podemos graficar nuestro mejor modelo ARIMA, podemos graficar nuestro pronóstico en las reservas internacionales, y podemos pronóstico en las reservas internacionales, y podemos pronosticar nuestro gráfico de abanicos. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una, lo que es el gráfico estándar de RStudio, perdón, claro, de R, y la otra es utilizando... Utilizando la paquetería GGplot2. Utilizando la paquetería GGplot2. Utilizando la paquetería GGplot2. Con la paquetería GGplot2 tendremos un gráfico con una mejor presentación estética. Algo que es importante es que en el gráfico podemos determinar los percentiles o niveles de confianza en el gráfico de abanico. Usualmente, los niveles de confianza más altos, por ejemplo, el 90-95%, son los más recomendados y los más exigentes. Para ello, se debe tomar en cuenta de que el pronóstico no debe ser muy largo, porque desde luego tendríamos al final del pronóstico bandas de confianza que sean muy anchas. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mencionar? Lo que les quiero mencionar es que en la medida de que tengamos un pronóstico de mayor corto plazo, y tengamos, vamos a tener bandas de confianza menos anchas, pero en la medida de que el pronóstico se va extendiendo en el tiempo, dada la incertidumbre, por lo tanto, el gráfico de abanicos también va creciendo. Y eso también está en función de los niveles de confianza que seleccionemos para realizar el pronóstico respectivo. Si ustedes quieren profundizar, si quieren profundizar en los resultados y en las funciones de este modelo ARIMA, el pronóstico, yo los invito a que puedan ver el video número 9, en el cual también se explica paso a paso cada una de las funciones respectivas. Por otra parte, también antes de finalizar, les voy a invitar a que ustedes puedan ingresar a la plataforma Moodle, que es donde semanalmente existirán trabajos, indicaciones, controles de lecturas y exámenes en línea. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan entrar a esta plataforma. Por ejemplo, en la sección de Econometría 2. En la sección de Econometría 2 tenemos la imagen que tenemos en el ingreso a la plataforma, es precisamente la imagen de una de las salidas en el pronóstico de la inflación en un taller que realizamos. Tenemos nuestra imagen y aquí ustedes ingresan su usuario y contraseña, mismos que fueron remitidos vía correo electrónico.